Quizás no ir a esta Copa es porque vamos a ir al Mundial y vale más la pena el Mundial. Yo estoy decepcionado de lo de ayer. ¿Cómo te sentimos? No, es algo complicado. Primero, bueno, estamos con todo, el café. No, es algo complicado. Creo que son momentos. Pero bueno, hay que seguir trabajando porque vienen cosas mejores y saber que cuando pasan así momentos difíciles tienen que ser más fuertes para poder clasificar después un Mundial y que todos estos momentos te transformen para lo que viene. ¿Ven que le es duro quedar fuera de la Copa América, por la ilusión del pueblo hondureño? Creo que no es tanto quedar fuera de la forma. Creo que al final hay veces no se te dan las cosas porque creemos que no se te tenían que dar. Pero ahorita sentías que podías. El partido se brindó de una manera que favorecía a la selección, a uno como hondureño ir ganando con el gol de Chiri. Pero bueno, son circunstancias que yo solo les puedo decir. En estos momentos es cuando tienes que tener más fuerza. Reforzarte en Dios porque Dios es el que te da la sabiduría. Y Dios nunca quita nada que no te tenga que quitar. Siempre te pone nuevos metas y te quita todos los obstáculos. Al final quizás no ir a esta Copa es porque vamos a ir al Mundial y vale más la pena el Mundial. Eso te iba a preguntar. ¿Crees que vamos al Mundial? Si, si nosotros nos ponemos a trabajar todos como país, pues el fútbol creo que al final es esto. Están los jugadores, hoy nosotros nos toca apoyarlos y mejorar, pues mejorar en muchas cosas que tengamos que mejorar. Y cuando se pierde uno puede ver las cosas para mejorar. Gracias viejo, te agradezco. Esto lo voy a decir a vos aquí, se lo he dicho a la gente. ¿Por qué no te llaman a la selección a vos? Bueno, creo que es un tema que lo hablo mucho en Honduras. Siempre se me hace esa pregunta. Pero nada, estamos tranquilos. Si se da la posibilidad, sea en el tiempo de Dios. Nosotros trabajamos y bueno, lo demás Dios se encarga. ¿Cómo sentiste vos que la selección quedó fuera ayer de Copa América? Claro, nos pone triste, nos pone triste porque creo que hoy día el cariño y el aprecio que le tengo a la selección de Honduras, al país por todo lo que me han dado, por todo cómo me trata la gente. Triste, no pudimos ver el partido porque estábamos camino al viaje. Y cuando nos enteramos del resultado, pues nos puso triste. Pero así es esto en el fútbol, ahora toca levantarse y seguir adelante. ¿Tienes todos los papeles en regla por si el profesor Reynaldo Rueda te llama a la selección? No, yo creo que también ha sido eso un tema que aún no tengo mis papeles en regla. Todavía no he hecho la naturalización. Pero bueno, miraremos más adelante a ver qué pasa. Si es la voluntad de Dios que se pueda dar, pues lo tomaremos con mucha responsabilidad. Y si no, pues seguiremos trabajando con nuestro club. ¿Difícil momento que estamos viviendo como país, como selección? Sí, la verdad duele porque estamos muy ilusionados. Son de las pocas alegrías que tiene el país el fútbol. Pero hay que levantarse, ¿no? Eso ya quedó en el pasado. Ahora hay que, como dicen, hacer buena cara a lo que viene. Es prepararse, trabajar y tratar de sacar esto adelante. Apoyándonos nosotros como aficionados, el cuerpo técnico, directivo, todo periodismo. Tratar de unirse y mandar buenas vibras a la elección. Como jugador siempre fuiste un buen ejemplo. Como trabajador también hemos seguido tu carrera fuera de fútbol. ¿Qué mensaje le mandas a todos esos jóvenes, esos niños que quieren jugar profesionalmente? No, que no dejen de luchar por sus sueños. Con humildad, con trabajo, con dedicación. Uno puede lograr sus objetivos. Nada es imposible en esta vida cuando uno se los propone. Y la juventud que busque del fútbol, que es un deporte sano, bonito. Y que eso lo puede ayudar a alejarse de los vicios, de las malas gavillas. Y también a asegurar un buen futuro para ellos. Y sobre todo para la familia, sacarla adelante. Esto en el fútbol, pues, al final se ha vuelto algo muy importante. Un negocio interesante que cuando tiene, pues, un joven, tiene aspiración y tiene condiciones, pues, y tiene sueños. Que no dejen de luchar por ellos, ¿no? La gente se pregunta siempre, ¿cuándo la despedida de Donnie Escobar? Pues, no sé. Eso, pues, a mí, como digo, no me quita el sueño. La verdad, yo siempre voy a estar muy agradecido con la institución. Siempre mi agradecimiento hacia la directiva que me dio la oportunidad de estar tantos años en la institución más grande, en el equipo de Mis Amores. Entonces, eso, pues, como te digo, ya es algo ya, junta directivo, no sé quién puede tomar la decisión. Pero, la verdad, eso a mí no, no me, como te digo, no me quita el sueño. Y si un día se da, pues, gracias a Dios. Y si no, pues, igual agradecido siempre con el equipo. ¿Estás ligado con el equipo, trabajando con los jóvenes? Sí, gracias, estamos en una nueva etapa, estamos disfrutando ahora en la reserva, disfrutando de la nueva etapa de ser entrenador de arqueros. Y, la verdad, pues, me gusta mucho, estoy disfrutándolo y esperamos día a día poder seguir mejorando e ir agarrando experiencia para en un futuro, pues, como dicen, poder lograr nuestro sueño. Donnie Escobar, bendiciones, hermano. Y pronto en la selección de Honduras o en el primer equipo de Olimpia. Ese es el sueño, ojalá un día se pueda lograr, que nos preparemos bien sobre todo, porque en Olimpia siempre tiene que estar lo mejor y en todas las áreas y esperamos prepararnos bien, o sea, en un futuro, pues, un buen entrenador de porteros, que Dios me pueda iluminar a siempre, a, como dicen, hacer las cosas bien y poder estar en equipo primera o en selección en un futuro. Qué crack, la verdad, las cosas que, señores, así es esto, ¿no? La gente que sabe.